Es decir, si apuestas tus 400, estarías cobrando 960 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí está Campbell, tocando a la pasada de Ramírez, que va a mandar el servicio. El balón que pasa por toda el área, todavía persigue. Y atención, porque puede ser para la fiera, el servicio, el remate, ¡gol! ¡No lo puedo creer! ¡Gol! ¡Señoros y señores! El cronamento indica minuto 61 de tiempo corrido. ¡No lo puedo creer! ¡Víctor Dávila es el que marca! Viene el servicio por la izquierda. Y el hombre que no había sido tan peligroso para el cuadro Esmeralda, finalmente es el que alcanza a rematar. Servicio preciso y de cabeza. No lo piensa dos veces, mete el testarazo. Y consigue el 1 por 0 en el marcador. ¡Qué generoso es el fútbol, ¿no? ¡Qué generoso es un fútbol como Víctor Dávila! Le gana en el cabezazo al defensa central Ramiro González del conjunto Potosino. ¿Cómo se levanta? Le gana muy bien la posición, le remata y lo hace de manera correcta. Víctor Dávila, que no había dado absolutamente nada en el partido, tuvo la suya y la convirtió. ¡Qué bueno! Atención porque viene la respuesta del San Luis demasiado larga la pelota. Te escucho, Naumolvera, ¿cómo se vivió este tanto? Pues imagínate cómo está la banca de León en esos momentos. Saltaron prácticamente todos a celebrar. El otro 2 San Luis, bueno, pues simplemente se quedan analizando algunas cosas. Y me parece que es una jugada interesante de Dávila, sobre todo porque en la primera se pasa prácticamente, no se sale del área donde pueda ser peligroso. Y después, cuando viene el servicio, se adelanta a dos pasos y con eso le gana al defensivo del conjunto de San Luis. Yarmenezes viene con el servicio, es al punto penal. El rechazo defensivo correctamente. Todavía viene la contra. Y atención con esta, con el Atlético de San Luis. Ahí está Sánchez, prolonga por la derecha. Llega Batalini, tres cuartos del campo. Por la derecha está Paserini. Y en el servicio, el cruzamiento defensivo correctamente. Todavía la posibilidad con Batalini, dos a la marca. Ahí este número 10 sale, avante correctamente. Último callejón, mandaba el servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol del San Luis! ¡Gol de la visita! El servicio de Batalini que sale correcto. Entre dos hombres, manda el servicio. Y llega Germán Berterame. Se agacha nada más. Conecta de cabeza. Señoras y señores, el cronómetro indica minuto 74. 74 de tiempo corrido. Esto ya se empató. Uno por uno, Javier Marínez. Un gol de muy buena manufactura. Como Batalini no la pierde en ningún momento. Como va y con muchas polendas, manda ese servicio. Simplemente para que se incrustara Berterame y le pusiera la cabecita y burlara la cabaña de Alfonso Blanco. Me parece que descuida totalmente. Toda la defensiva se va con el bulto. Toda la defensiva se va a cubrir al mismo Batalini, al mismo Nico Ibañez que acechaban también esa zona. Y llegó de sorpresa Berterame para decirles, no, a ver, descuidaron. Vayan a cuidar estos dos que yo llego solo. Y tómenme la foto porque yo sí, el número 7, yo la metí en ciclada. Funcionaron los cambios, Daúl Molvera. ¿Cómo reaccionó Leonel Rocco? Con ese servicio de Batalini jaló perfectamente la marca también Paserini y entró solito, solito Berterame. Así es. Toda la banca del conjunto de San Luis se fueron a festejar. Estar prácticamente todos los de banca y los que estaban en, los que están jugando. Y por otra parte simplemente mencionar, no hay jugadores que de pronto en una vuelta se pierden. Este la tuvo, se la llevó y prácticamente le puso al jugador de San Luis, se la puso como medida con la mano. Para el triunfo de León frente a San Luis es de más 200, es decir, si apuestas tus 400 estarías cobrando 1,200 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Viene por la izquierda y está Jairo Moreno encarando, va a mandar el servicio. Se pasa la toma a Dávila otra vez. ¡Dávila! ¡Gol! Señoras y señores, el cronómetro indica 77 de tiempo corrido. Servicio por la izquierda otra vez. Y error defensiva, y sí, completamente, porque la dejan pasar, la dejan votar. Y esto no lo perdona Víctor Dávila, que se encuentra ahí con el segundo tanto de la noche. Perdónanos, Víctor. Tanto te batábamos. Perdónanos, no sabemos lo que... Perdónanos, Zambriz, que te dan todo lo cuestionario, ¿no? ¿Para qué lo llevan? Mira, ahí está. No, pero sabes que son errores garrafales de una y de otra defensiva. Y en este caso del conjunto de San Luis, Ramiro González, en las dos anotaciones de León, ha tenido algo que ver. No, en esta fue, me parece, el perrito Sánchez, la barrida. Me parece que fue Ramiro González a reserva de ver la repetición, pero me parece que este central no ha estado en sus cabales. Me parece que no ha estado correcto en la marcación, ni en uno ni en otro. Pero me parece que fue Ramiro González, ahora verificamos. Y por parte de León, ya lo argumentábamos también. Qué defensivas tan complicadas, con errores muy puntuales, que hoy le está costando el marcador al equipo de San Luis. Poco, poco le duró el gusto del empate, de la igualada. Al Atlético de San Luis no volverá. Sí, pero nada más para reafirmar esta parte, acuérdate que llegó el este hecho del acierto y... No, no, totalmente. ...el acierto, ¿no? Pero no puede tener errores tan puntuales, no. Pero, precisamente, lo importante es que este jugador Dávila estaba en el momento preciso. Nadie le quita el mérito, eso tiene razón. Pero, bueno, tanto que argumentábamos. Es una ley del cronista, ¿no? Cuando hablas bien de un jugador, a la siguiente no da una. Y cuando hablas mal de un jugador, a la siguiente te cae la boca. ¿De qué jugador el oso con el equipo de León? No sé si esté viviendo sus primeros minutos. Creo que jugó contra Tigres en la jornada 1. Contra Pachuca no lo vi, ¿eh? Pero creo que contra Tigres en la jornada 1 sí había participado. A recordar que en la 3 se pospuso ese partido contra Rayados. Por lo cual, hoy es apenas el tercer partido del conjunto Esmeralda. Que la tiene por la izquierda. Se mete al área. Meneses disparó. ¡Gol! Señoras y señores, el cronómetro indica 87, ya 88 de tiempo corrido. Buscaron el balón filtrado. La recibió el chileno, el Takeshi Jan Meneses. Encontró ahí la posibilidad del servicio. Fue de blanco que tiene una zurda privilegiada. Ingresó, se quitó la marcación del defensa. Disparó Razo y consigue el 3 por 1 en el marcador. Muy mal en la salida Werner, ¿eh? Muy mal en la salida el cancerbero del conjunto San Luisino. Y muy bien por parte de Jan Meneses que con el latigazo, ese servicio medido que le mandó con la pierna izquierda Alfonso Blanco por el sector de la izquierda en relación al ataque del conjunto de León. ¿Cómo lo recepciona correctamente en cara al arquero que sale muy mal y conecta el tercero? Me parece que muy bien por Alfonso Blanco y muy bien por Jan Meneses. Y también, ¿sabes quién? Cámbles, que hace el amague y le quita la marca de alguna manera al jugador para que llegue libre.